Continuamos con más información porque hoy justamente el Jardín del Chaco, estamos hablando de Coronel Dugrati, está cumpliendo 81 años. Por eso le mandamos un saludo a toda la gente del pueblo que hoy está de festejo, también a toda la familia Linke y a todos nuestros compañeros y colegas trabajadores de allí, de la localidad. Vamos a conocer cómo se preparan para el gran festejo que recién será el día sábado. Sí, realmente hoy es un día muy especial para todos los duratenses, cumple sus 81 años de la imposición del nombre, más allá de que a donde estamos nosotros ya cumplió sus 95 años, pero la imposición del nombre se puso hace 81 años, así que para nosotros es un día muy significativo. Coronel Dugrati, un crisol de razas. Exactamente, empieza con un crisol de razas, viene y se instala una forestal, donde se hace, se llevan los quebrachos hacia la taninera que estaba en Villángela. Y bueno, ahí nace, empiezan a llegar todos los que es la parte de inmigrante y bueno, después se hizo lo que es la parte del algodón, el fuerte de Coronel Dugrati fue el algodón. ¿Colectividad alemana, húngara? Húngara, polaca, española, realmente hay un montón de, italiana, realmente hay un montón de colectividades que también lo identifican a Coronel Dugrati, ¿no? Muy ligado a la agricultura. Muy ligado a la agricultura, por eso yo siempre digo que el chaco Coronel Dugrati es hacha y quebracho y surco y algodón, ¿no? Bueno, preparándose el próximo sábado los festejos. Sí, vamos a hacer este sábado, si Dios quiere y el tiempo nos deja, vamos a festejar nuestro cumpleaños, ya que hoy es un día de semana, se le pidió a la Cámara de Comercio que si se puede decretar feriado por la tarde para que los empleados, ¿no es cierto?, el día del cumpleaños. Y el sábado lo queremos hacer ya que podríamos disfrutar todo y el domingo descansar. ¿Muy cerca de acá? Muy cerquita acá, en el Polideportivo, donde el año pasado festejamos los 80 años. Y bueno, tenemos una gran fiesta con un acto protocolar, en el principio era un acto protocolar, que vendrán, estamos esperando gente de la provincia, del gobierno de la provincia, y bueno, algunos intendentes amigos acá de la vuelta, vecinos, y bueno, y todos los... Artistas también. Artistas también, vamos a tener realmente una fiesta popular, va a abrir el espectáculo Pico Frank, un chaqueño de mucho renombre en todos los escenarios de nuestro país. Después va a seguir una banda con mucha trayectoria que es Trulalá, un cuarteto de Córdoba que tiene 36 años de estar en el espectáculo, y bueno, para cerrar y a pedido de la gente, traemos la fibra. Bueno, nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado, que va a ser un día especial, esperemos que lo podamos disfrutar, y bueno, queremos invitarlos a todos, que Coronel Durati tiene los brazos abiertos para recibirlo este sábado 28.